Estamos en la planta madre de Guanare, Guanaguanare. Junto a sus trabajadores, un gran equipo que tiene esta importante planta hecha por el hermano, el líder supremo de la revolución, el comandante Chávez. Estoy acompañado con nuestro hermano Hipólito, ministro. Un ministro que camina, que anda por todo el país al calor de la industria. Y nuestro hermano jefe de la SODI, junto al equipo que lo acompaña. Y por supuesto nuestro jefe del partido, que también está acompañándonos. Por ahí está el alcalde Hipólito de Papelón. Hemos venido recorriendo el estado, venimos de Ospino, de la planta de bombas. Excelente planta, grandes esperanzas que tenemos que ya están funcionando. Y que gracias al esfuerzo que hace este ministerio, ordenado por el hermano presidente conductor de Victoria Nicolás Maduro, ya hoy día, gracias al bloqueo y a las sanciones, este equipo de hombres y mujeres están haciendo lo que llamamos el milagro. Hermanos ministros. Cada vez que venimos acá al estado portugués sabemos, por un lado, los avances que estamos teniendo en el Ministerio de Industria, con las empresas que están aquí escritas, pero por el otro, el gran trabajo que viene desarrollando el gobierno regional con toda la estructura política de la región, en lo que es el afianzamiento productivo del país, en lo que es el relanzamiento económico de Venezuela, la diversificación, dejar atrás aquella época del rentismo petrolero. Y las pruebas las tenemos en plantas como las que estamos en este momento. En medio de situaciones difíciles, estamos demostrando que la revolución bolivariana es irreversible. Será irreversible con el conductor de Victoria. Porque desde Portuguesa le decimos que el compromiso... ¡Es el objetivo!